Cerca del mar Yo nunca moré Y como la luna, la brisa y la espuma También te pensé La noche azul Noche tropical Comprendió mis penas Y entre sus arenas Yo pude soñar El mar Nos arrulló Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor El mar Nos arrulló Pensando Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Un beso nos dimos Un beso Un beso Un beso Un beso